Hoy voy a cantarte Decir que te amo, decir que te quiero Cristo, quiero deleitarme en tu linda presencia Que tú eres el vino que me embriaga Que me hace olvidar el dolor Que me quita lector y tristeza No hay nada comparado con su amor Le adoro por su belleza Que me hace olvidar el dolor Que me quita rencor y tristeza No hay nada comparado con su amor Le adoro por su belleza Hoy voy a cantarte Decir que te amo, decir que te quiero Y Cristo, quiero deleitarme en tu linda presencia Que tú eres el vino que me embriaga Que me hace olvidar el dolor Que me quita rencor y tristeza No hay nada comparado con su amor Le adoro por su belleza Que me hace olvidar el dolor Que me quita rencor y tristeza No hay nada comparado con su amor Le adoro por su belleza Música 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 Música